¿Cuándo se va a recuperar el crédito y quiere ver el crecimiento del crédito en los balances de los bancos? Yo digo, todavía queda bastante. ¿Por qué? Pues porque ahora nos está venciendo el crédito que dimos en el boom. Y todo el mundo está de acuerdo en que en el boom nos pasamos con el volumen de crédito. Aquí la cuestión fundamental no es tanto los saldos de crédito en los balances, sino la facturación de crédito. Y la facturación de crédito dirigida a la economía más productiva, a las pequeñas y medianas empresas y al consumo. Y desde ese punto de vista yo creo que en estos momentos estamos en la línea de flexión. Yo creo que la nueva facturación está creciendo y además se dan las condiciones para ello. La salida de la crisis, los bancos están capitalizados y tienen liquidez y los bancos necesitan dar crédito. Porque si no hay crédito no hay ingresos y si no hay ingresos no se puede ser rentable. Nosotros tenemos que distinguir varios aspectos. En primer lugar, desde el punto de vista de rentabilidad, lo que estamos consiguiendo es haber vuelto a la senda de los beneficios. En segundo lugar, el proceso de reestructuración lo hemos adelantado. Era muy importante para acabar con la incertidumbre en esta organización. Para llegar al 10% nos fijamos cuatro objetivos o cuatro líneas. Por un lado teníamos que mejorar nuestro posicionamiento en el mercado. ¿Lo estamos mejorando? Sí. Estamos incrementando cuota de mercado, por ejemplo, en fondos de inversión. Estamos mejorando la facturación de consumo, pero todavía tenemos que mejorar muchísimo más en este tipo de actividades. Estamos cogiendo músculo comercial, pero todavía necesitamos coger mucho más músculo comercial. Estamos embridando la mora, pero tenemos que asegurar en los dos próximos años que la hemos terminado de embridar. Estamos haciendo las desinversiones, pero tenemos que terminar el capítulo de desinversiones. Yo considero que haya una supervisión única bancaria en Europa, me parece que es una cosa buena. Es una cosa buena para todos los países. Tenemos las mismas reglas, la misma manera de medirnos y yo creo que eso es muy positivo. Y la verdad es que el gobierno corporativo, en mi opinión, de Bankia es muy potente porque tiene dos características muy notables. Una, es un gobierno, tenemos un consejo muy profesional, muy profesional, miras los currículums BIT de nuestra gente y son gente muy profesional. Y segundo, son muy independientes. La independencia yo creo que necesita dos cosas. En primer lugar, tener criterio, para eso necesitas profesionalidad. Si no tienes criterio y no eres profesional, no puedes ser independiente. Siempre estás detrás de lo que alguien opine. Y en segundo lugar, necesitas independencia económica. Si realmente a uno le dicen o le ofrecen el hacerse cargo de ese proyecto, a poca responsabilidad personal y con la sociedad que tengas, pues lógicamente tienes que decir que sí. Realmente el elemento de responsabilidad social era para mí tan importante que tampoco tenía que hablar con mucha gente porque al final tenía que hablar sobre todo con mi mujer, porque lo más importante de todo este cambio es mi cambio familiar y mi cambio personal. Me siento parte de un equipo que valoro muchísimo. Me siento parte de un equipo en el cual realmente me parece que soy bien admitido. Desde luego yo les tengo gran cariño a la gente del equipo y además creo que estamos comprometidos todos en un proyecto superilusionante. Porque lógicamente la gente en Bankia sufrió muchísimo. Es decir, cuando tú has estado en cualquiera de las siete entidades que constituyeron Bankia y has estado en unas entidades pues respetadas y que bueno, pues realmente no aparecías nunca en los periódicos. De repente verte en todos los periódicos, en los medios de comunicación, encender la televisión y verte como noticia, como noticia es un shock, un shock tremendo. ¿Cómo está la gente ahora terminado el proceso de reestructuración? Hombre, yo lo que creo es que el ambiente ha cambiado de forma extraordinaria. En el momento en que terminamos el proceso de reestructuración, los resultados mejoran en la zona reestructurada y cualquier profesional cuando las cosas van bien, pues se anima. La moral depende también mucho de los resultados. Cada presentación de resultados que hacemos a la prensa o al mercado con resultados positivos, pues es un chute de autoestima para nuestra gente. Por lo tanto, yo creo que nosotros estamos en estos momentos con una moral muchísimo mejor de la que teníamos hace un año. Estamos en el buen camino y a mí me parece que la gente está muy contenta. Gracias. Gracias.